ah es bonito no quiere comer una tostada ya dijo que no viene a agoyetear no te tienes que contar no te s la ley del padre y yo he ido mucho viejos con y contar y no saben que ese hijo del pesado anda envenenando al otro, yo digo porque uno se lo ha quitado de su vida, bueno, yo anduve mucho en la mierda, pero aquí bajita la mano si le escupimos de ancho, aquí estoy, porque hay una dificultad de su vida, todo el que te ofrece peritos, no se lo ha quitado. No, yo soy sincero siempre, transparente, yo sí batallé mucho, 20 años con el perito, 20 años, de milagro no me morí de una sobredosis. Y qué bueno que lo dejaste, porque ahorita el perito es muy peligroso, porque el perito blanco es más peligroso. No, y le meten un montón de cosas ya. De cochinero. Dele pasar su baliza, se no supo ni conocer su pico de chico, ni nada. ¿Quién es el perón de la cabeza? ¿De eso murió? Pues eso murió, pues no viste lo repostar. No, no, yo no supe que murió. Se operó de la cabeza. Y aquí, ya en una coraza de perito. Yo no tengo hambre de ****. Lo que le digo, pues, pero si usted tenía su pareja de 85 años con usted y ya no le funcionaba el pico, ¿a poco no podía vivir con él? A huevo que sí. ¿Por? En primer lugar, no me soporto ni yo mismo. Y voy a andar yo, tú sabes, que si yo agarro, me voy a fijar en un pinche y viejo para que me toquete el **** tampoco. Si mi pico me piden uno que tenga 24 años para atrás, como dice la Georgina de Bairaguato, y de todas las personas, porque ya se me acabó las... No, me dijo, es la misma rompeca y desarrugar. Georgina. Es que mucha la ****. Ya se murió ella por aquí. Fue una mujer muy buena. Hace como... si como... ...de también de coronavirus. Si, de esa **** que el gobierno te tiene asustado. Toda la gente anda como... ¿Usted se va a inyectar? ¿Cómo? Se va a inyectar... No me inyecto **** y se han muerto. Ay, no sabe con la Mónica Garta que te han muerto como 8. ¿De que se inyectan nada? De que se inyectan. A huevo. Mira, esa cosa no se va a acabar nunca. ahí andan los hombres como coches por arrancar con los chicos tapados quiero ver que hay una fábrica de aceite y te meten la por el porque si lo mandas pedir te cuesta como como más de como dos mil o cinco mil pesos no se hace el muerto de mira al que le toca le toca se murió fíjate con decirte la gente como será de pendejo estúpida mucha gente creen en la baraja yo no la baraja es un santa ese jodido que sale usted lo engaña una mujer verdad que ha reído usted la mejor amiga le echó una cosa mal y usted no se dio cuenta tráigame una veladora de color y una sábana blanca el mundo está lleno de la persona que estamos aquí en el mundo todo el tiempo es una red del mundo lo que estamos aquí solo que lo echamos a peor es lo que estamos aquí entra de corranca piroto ese fue tu cumpleaño ahora por ser el día tuyo como le dijo a las mamás astragamecos como? astragamecos como dijo? como dijo? como dijo? metrosoides como dijo? espermosoides como dijo? usted dijo espermosoides ah no pues yo no se yo le digo mecos y hay metosoidos metosoidos vas a echar el cerozón bien robusto mañana y la neta si se avienta o no? uff así en el grosor del vaso y te sale el cerote apiedrado este es el cerote robot y piedrado no vas a necesitar papel entra a decorar capillones este es el cerote 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 a todo esto yo creo que ya me voy a retirar porque a veces esto no donde vas? no, no vete a la yo no he puesto a las 6 de la tarde son las 9 de la noche ya y usted que a las 6 vete a tu madre ya son las 9 ya quieres hasta mañana? no, vete a la pues ya una vez hay que ver el amanecer en el sol aquí en el agua y hay que ver el sol en el agua y que se va en el narané ya conozco el agua esta cocinita en el caso esta bien clarito el agua hay que hacer una una es un sentido esta mierda si entonces o la fiesta lo trae bien limpia no lo traigo bien yo no creo que vengo a levantarte ni vengo también yo vengo nomás porque mándale un saludo a mi mamá señor doña rosa un saludo de parte de la famosa gilbertona con todo respeto para doña rosa que sea muy feliz de la famosa gilbertona con sus hijos y sus nietos y toda la vida desea la famosa gilbertona en compañía de tus amistades que te rodean y su familia mi mamá les decía que se comían 72 metros de monda cuánto será 72 metros usted me dijo que trabajó muchos años en esos años ya completó los 72 metros no hubiera hecho un libro de toda mi vida sácame la patocel sácame sangre soy tuya sácame la patocel sácame la patocel ya son las 8 9 de las noches ya quién es el borde no 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 yo me voy a no tengo que llevarles no tengo para no quisiera que ya me dijo que ya no sé y como es que la pasita y volviera que me gustan un chaval o de 24 para atrás y porque de mi foto para que se le pare bien para que me planche bien bien los arrugados porque mismo que hagan un viejo para que me tropece con la panza y luego que cada rato que me tropece se ha hecho un pego en la viejo a pector hay viejos muchos culos piertos panzones que caminan con la panza doblada yo no voy a sufrir de eso que había dicho antes pues derecha la fecha no no yo ya he mirado para terminando yo vivo muchas gracias gracias ya te conozco si ya te yo vivo por la calle donde está la iglesia san rafael está donde está el montesor y está la escuela está lejos de los estudios y por ejemplo ahí está el diapati en estudio en lanzaló cárdenas y ahí nos quedamos es que vamos por donde quiera pero no sé un toy no yo vivo para el lado donde está la 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 el montesor y está la católica la católica la católica están tres machos ahí hijos de muy ricos ahí todavía aguanto Pero del crudo no, o si, tu tambien No te digo Bueno pues es que otra vez Yo apartelito Si, si Venimos a chambiar un rato y yo me Le digo, yo voy a chambiar hoy Mañana me voy a la fiesta ya Con el tío de mi Pues si, pero estas zandicuelas te las vas a arrancar A medianoche y yo no estoy Por atender a cabrones Jolleteros que tienes Yo ya no estoy ¿Puedo lo acompaño para ya? Anda después Debes que ir a cabrones que yo no Porque ya No, oiga ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué porcentaje de la gente perique hoy en día? No, no puedo Oye, no comieron nada ustedes Yo no, yo no como Yo no estoy en cuenta con dejan de ¿Ves? No, yo no como Él lo anda buscando Dice que ya terminó con esos Sí, pero Pero pues hay que ver Para Miguel Torres De Marte Para Miguel Torres de Marte No, yo no como